No es tan fácil tener vacunas, eso es cierto, se han logrado en un tiempo récord y desafortunadamente por eso es que tenemos esta exigencia de transparencia, porque al ser contratos que son, pues sí, reducidos en algunos países donde no todos tienen acceso a la vacuna, por eso se pelea por la transparencia, por la difusión de esta información. Para hablar justo de este tema me enlazo con Raúl Tortolero, consultor político y especialista en derechos humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, a ver, estaba leyendo, si no me equivoco, hace como dos días que México estaba bien ubicado en términos de transparencia en el mundo, en algunos rankings, pero con las decisiones que vemos ahora, ¿no ves tú que sea como los cangrejos para atrás? La verdad es que hay muy poca claridad de parte del gobierno en todo lo que se relaciona con el proceso de evacuación. No tenemos realmente información de cuántas vacunas están por llegar, de cuántas ya llegaron, de cuántas van a llegar en los meses siguientes, de cuánto costaron. No sabemos nada de eso. Vimos al presidente que dijo que había que mandar a petición de la OMS vacunas a países más pobres, pero eso nunca fue confirmado. O sea, cosas que no se pueden entender por falta de transparencia. Pero una cuestión que también es sumamente importante, que no quiero perder la oportunidad de comentarte, es la violación a los derechos humanos, la violación al derecho a la salud que tienen los ciudadanos por parte del gobierno, porque al no liberalizar la vacuna, es decir, al no permitir que los gobiernos de los estados y que los gobiernos de los municipios, y al no permitir que la iniciativa privada pueda participar en la aplicación de la vacuna, entonces el proceso de vacunación se hace súper lento, se atrasa muchísimo, y esto por supuesto que genera muchos más contagios y muchas más muertes, es decir, gente que podría nunca contagiarse, que podría seguir viva, va a morir, gente se va a enfermar y va a morir, porque el gobierno en los hechos conserva un monopolio de la vacuna, no quieren soltarlo, dicen que ya no hay ningún problema, COFEPRIS lo autorizará cuando se pueda, en las aduanas tampoco habría ningún problema, pero realmente el gobierno bien sabe que las compañías tienen contratos con muchas naciones, y que esos compromisos determinan finalmente que los estados no puedan adquirir tan rápido la vacuna, entonces esto es un grave problema, el gobierno debería... A propósito de esto que comentas de la participación entre la iniciativa privada, también los gobiernos estatales, ¿no ves tú un riesgo que por ejemplo no tengamos padrones completos entre lo que se está vacunando en algunas entidades ahora con estas brigadas correcaminos que no sabemos bien a bien cuál va a ser el papel de los servidores de la nación y que se estén gastando al final del día más vacunas en personas que en este momento pues son grupos que no están contemplados como prioritarios en el Plan Nacional de Vacunación y además todos esos padrones se van a hacer con papel. Bueno, para empezar los tales siervos de la nación no son ningunos siervos de la nación, son operadores electorales de Morena, que quede claro también esto, es decir, ellos no tendrían por qué ser ninguna prioridad en el plan de vacunación, ahorita habría que vacunar al personal médico, a los médicos, a las enfermeras, los afanadores, en fin. Los médicos de hospitales particulares hace muy poquito se estaban quejando de que estaban siendo excluidos, también se les están violando sus derechos humanos, no son muy importantes los médicos del sector público, pero también los del sector privado están salvando vidas y tienen que apegarse también al programa de vacunación, no pueden ser excluidos. Yo creo que lo que el gobierno debería hacer en lugar de estar vacunándose a sí mismo, porque lo que está haciendo es vacunar a los soldados, a los siervos de la nación, todas estas cosas, ¿no? Son operadores electorales, pero lo que debería hacer realmente el gobierno es un pacto nacional por la salud, es decir, convocar, no perder la oportunidad política de convocar a los tres niveles de gobierno, a los gobiernos de los estados como a los gobiernos de los ayuntamientos y también sumar a la iniciativa privada para que todos en conjunto puedan aplicar la vacuna y se agilice el proceso y se salven muchísimas vidas, como ya se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde vemos que los mexicanos llegan en vuelos a Texas o a California, están yendo muchos mexicanos, unos ya viven allá, otros están viajando porque se quieren vacunar y se vacunan a lo mejor en el Walmart, en clínicas privadas, porque el gobierno les dio las dosis a las farmacéuticas y las están aplicando, tal vez que cobren algunos dólares por la aplicación, no por la dosis, porque ya está pagado por los gobiernos, por el gobierno nacional, en este caso el de Estados Unidos, aquí en México se podría hacer exactamente lo mismo en lugar de usar electoramente la vacuna, porque lo que se está haciendo es darle un uso electoral, lo cual realmente raya en lo delirante, en lo absurdo, no solamente están vacunando a los siervos de la nación, también a los maestros en Campeche, parece que nada más a la gente que va a votar por Morena o que le va a ayudar de alguna manera al gobierno a conservarse, a perpetuarse en el poder, es que se les va a vacunar con ese criterio. Los diputados federales de Morena pidieron considerarse como prioritarios para ser vacunados porque dicen que las leyes que hacen y las medidas que toman son fundamentales, son muy esenciales según ellos. Esto es increíble, ¿no? Raúl, como siempre te agradezco estos minutos aquí en Meganoticias TVC, si te parece, pues ampliaremos esta discusión en algún otro momento. Te agradezco, Alejandro, buenas noches. Gracias, doctorio. Buenas noches. Ya sabes, 30.